hola qué tal amigos cómo están espero estén muy bien el día de hoy vamos a aprender a realizar los paneles para así poder colocarlos en nuestro canal de twitch y te voy a enseñar dos maneras de hacer esto la primera forma es que tú lo vas a realizar mediante una herramienta online la segunda opción es por si a lo mejor no tienes tanto tiempo simplemente descargar algún pack que a ti te guste y simplemente ponerlo en tu canal así que empezamos prácticamente me fui a esta página esta página te la dejo debajo de este vídeo hay varios temas preseleccionados por ejemplo yo use este obviamente la desventaja es que pues están en inglés y si hablas español pues como que podrías confundir a la audiencia pero no hay tanto problema porque realmente todo mundo sabe que es about me subscribe donate creo que se entiende perfectamente entonces no hay ningún problema hay varios temas está este que se ve bastante bien rojo está por ejemplo este otro hay bastantes dependiendo tu estilo dependiendo el color de tu canal tú escoge el que más te parezca adecuado una vez que hayas seleccionado uno por ejemplo vamos a seleccionar este verde que está aquí no el 21 le vamos a dar aquí abajito donde dice complete album le damos un clic esperamos un poquito y básicamente tenemos este apartado lo que habría que hacer básicamente es clic derecho guardar imagen como seleccionamos una carpeta yo me voy a escritorio le voy a dar nueva carpeta le pongo no sé paneles o paneles así de simple le damos enter guardamos aquí por ejemplo en este caso creo que guardé el de a un minuto vamos a poner a paut me para que sea fácil de reconocer se descarga y únicamente lo que habría que se decide en el panel nuestro panel vamos a dar evitar paneles aquí básicamente tenemos esta opción que dice añadir imagen le damos hay un clic le damos clic aquí también y vamos a escritorio ya estamos aquí paneles o paneles seleccionamos doble clic básicamente nos da la opción de recortar bueno lo dejamos al cual está le damos hecho le damos enviar y así de simple así de sencillo quedaría este tema puedes darte cuenta que ya cambió la imagen por otro lado tenemos una herramienta online la cual nos permite realizar básicamente estos paneles y también te dejo el enlace debajo de este vídeo se llama a un profile panel maker de la página nerd ortay es una buena página la verdad yo la recomiendo mucho tiene muy buenas cositas y entregas es esta esta herramienta y bueno aquí básicamente es cuestión de echar un poquito de lectura tú vas aquí viendo el preestablecido lo que estás haciendo porque luego poner aquí no sé no voy a poner acerca acerca de mí cerca de mí le pongo enter y ahí básicamente puedo cambiar el tipo de letra donde se alinea el tipo de el tipo de si quiero que sea éste itálica itálic y quiero que sea por ejemplo el tamaño de la el tamaño del fondo bien se ve más grande aquí está el tamaño general del texto o sea hay muchas cositas realmente es cuestión de que tú te metas ahí un poquito le muevas realmente creo que es mejor hacer el propio porque digo cada quien tiene su estilo pero bueno si a lo mejor te digo no tienes tanto tiempo o quieres evitarte esa fatiga pues simplemente descargas algún pack de estos y ya está probando esta herramienta también está disponible le puedes poner efectos le puedes poner colores le puedes poner la posición y ya cuando tú te sientas que estás seguro o ya simplemente le das save panel y más le das aquí clic y se descarga automáticamente y es el mismo proceso añadir imagen no importa que ya tengas una le das añadir imagen seleccionamos la que acabamos de hacer está cerca de mí le damos hecho y así de simple le damos que enviar y ahora sí así de simple así de sencillo quedaría y bien hasta aquí este vídeo espero te haya gustado espero te haya servido que es más importante mi nombre es conan y deja tu like suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo recuerda que estamos en twitch todos los días a las 11 de la mañana así que cuídate mucho nos vemos pronto